Teo Núñez del Periódico La Voz, en el Salón de Baile El Tiempo, un grupo maravilloso de Aguascalientes, los tropicosos del tiempo mis amigos, tocan y cantan chingón, y déjenme decirles, hay un personaje en este grupo musical que proviene de un grupo musical de la Colona Miravalle, y en un momento más vamos a platicar con él. Yo soy Teo Núñez del Periódico La Voz, saludos a todos, se le digo a la gente, cortense bien, Mi admiración y mi respeto, tocan y cantan de maravilla, grupo musical, los tropicosos del tiempo mis amigos, mi admiración y mi respeto para este grupo, tocan y cantan de maravilla mis amigos, yo soy Teo Núñez del Periódico La Voz. La Voz La Voz La Voz La Voz La Voz Los Tropicosos del Tiempo Saludos a todos, cuéntense bien, es lo mismo como decirles que Dios los bendiga. La Voz 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 Gracias.